En esta huerta se cultivan semillas, pero lo más importante es también que podemos cultivar vínculos entre las personas, de respeto, de ayuda mutua, de compañerismo, de trabajo en equipo, de solidaridad, de ayuda a los más chicos. Y ante la necesidad de darle algo pedagógico, más práctico, más manual a los chicos, surgió el Proyecto Huerta. Nos damos cuenta de que la enseñanza que se estaba dando estaba totalmente descontextualizada de acuerdo a la realidad rural que tenemos nosotros. Donde se deja de hacer completamente estas actividades tan hermosas de cultivar la tierra con las verduras que luego nos iban a dar comida, para desarrollar un monocultivo. Y nos encontramos con generaciones que no sabían cultivar. Así nace lentamente este proyecto, que con el transcurrir de los años se transforma en un valioso recurso educativo. Carpimos, movemos la tierra, sembramos, después trasplantamos en niños y después regamos. Las situaciones problemáticas que surgen en la huerta nos sirven para trabajar en el aula, en las distintas materias, naturales, sociales, matemáticas, hasta inclusive lengua. Yo soy muy contenta porque me gusta lo que los chicos hacen por la huerta y así aprenden a hacer trabajo en la casa de la huerta. La huerta le brinda un aprendizaje más práctico, más natural. Hay una asimilación más inconsciente que hasta a ellos les parecería que no es un aprendizaje. A mí me gusta la huerta porque trabajamos con nuestros compañeros y compartimos el buen lugar. Creo que con esta actividad estamos sembrando en el corazón de nuestros alumnos un tesoro muy preciado. Que más allá de donde la vida los lleve, ellos siempre recuerden que poniendo una semilla en cualquier lugar y en poco tiempo van a tener comida para ellos y para sus hijos. A mí me parece una cosa linda porque vemos el progreso que tenemos cada día y las cosas que logramos con el esfuerzo y todas las cosas que hicimos los chicos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.